Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar, platicarles sobre un nuevo producto de la marca Avon. Son los nuevos delineadores Graphic Liner que Avon lanzó. Yo estuve adquiriendo tres tonos, la marca maneja cuatro tonos, pero solamente me estuve animando por tres tonos y los quiero estar utilizando ahorita con ustedes para que ustedes vean y chequen qué tal funcionan. Nos dice en la revista que es un acabado definido y tonos impactantes para tu delineado. Delineador líquido, alta precisión, color intenso y alta pigmentación. Se llama Avon Graphic Liner, delineador líquido para ojos. Vienen en un formato plumín, vienen así chicas, traen la tapa del color que es el delineado y vienen envueltos en una envoltura ya muy característica de Avon. Contienen 1.0 mililitros. Yo los estuve adquiriendo en la revista Avon Contigo y me salieron en un precio de 60, 70 pesos. Siento que muy económicos. Venían obviamente con un precio más accesible. Es una revista especial para consultoras. Ahorita están vigentes en la campaña número 17, 2023 y tienen un precio de 130 pesos. 130 pesos y maneja cuatro tonos. Quiero probar los que tengo aquí a ver qué tal funcionan. Vienen así, como les comento, ya le quitamos la envoltura y el empaque queda así. Totalmente negro y dependiendo del color es la tapa del delineado. Yo tengo el tono Sea Emerald, el tono Black y el tono Blue Wybys. Es este azul chicas. Ahorita quiero estar probando con ustedes el tono Black, que es el tono característico. Obviamente a todas nos gusta el tono negro. A ver qué tal funciona. Yo en mi párpado estuve aplicando un corrector en crema como primer y también para contrarrestar el tono de mi párpado. Y estuve aplicando una sombrita ligerita en tono rosita y un tonito de transición en un tono un poquito más fuertecito. Quiero ver qué tal funciona con sombra. Yo siempre tengo que sellar mi párpado porque es un párpado graso. Si no lo sello, se me cuartea el corrector y pues me sale grasita del párpado y hace que se me caiga cualquier producto. Entonces lo tengo que sellar. Así viene el delineado. Esta es su punta súper fina. Esto, como nos dice, nos va a dar buena precisión. La verdad es que tiene una punta bien larga y sobre todo súper delgadita que nos va a ayudar a hacer un trazo delgado. Este es el tono black. Y pues voy a acercarme. Voy a comenzar haciendo la colita. Y de ahí voy a pasarme. Ya que hice el diseño de mi colita, ahora sí me voy aquí al inicio. Y de ahí voy a pasarme. Voy a rellenar aquí mi delineado. Siento que le falta más, como que siento seco el delineado. Como que le falta más humedad, más líquido, un poquito más aguadito, no sé, para que me aplique más producto. Lo siento seco. Estoy batallando un poquito para rellenar el delineado. Pues sí pigmenta, pero no sé, como que lo siento un poquitín sequito. Siento que ya la punta no tiene color. A ver, aquí así. Miren. Si paso la punta, ya no me está pintando nada. Obviamente si la doblo, pues sí. El tronco, si tiene color, la puntita ya no. Yo cuando eso pasa, tengo que dejar el delineado que repose un poquitín para que el líquido, el color, le llegue a la punta. Pero no es el chiste, chicas. La verdad es que no. No me gusta este tipo así porque me hace perder el tiempo. Y aparte, todavía ni termino este y ya la punta ya no tiene color. O sea. No. Como pueden darse cuenta, pues sí, le falta mucha más intensidad al tono negro. Siento que le falta más intensidad. Ya logré hacerme un delineado. Por dentro siempre hago un delineado con un lápiz negro para que no se vean esos huequitos de que hace falta delineado. Para rellenar bien y que se vea, pues, el delineado bien completo. Pero bueno. Así luce el delineado, el color. Ya no puedo seguir haciéndole más porque ya se le fue el color a la punta. Puedes esperar un ratito para poder hacer el otro delineado. Ya dejé reposar el delineado y empecé a hacérmelo aquí al inicio. Y quise hacer la colita y ya no, chicas. Ya no me estuvo pigmentando. Entonces voy a perder otros minutitos y lo voy a dejar reposar para que llegue el color a la punta. Después de mil horas ya terminé el delineado. La verdad es que es lo más que pude hacer. No puedo terminar los detallitos, o sea, la puntita porque no me alcanza el producto. Se seca la puntita del plumín. Voy a poner rímel y un delineador que siempre pongo por dentro del lápiz para rellenar bien. Y platicamos sobre el producto. Bueno, chicas, solamente estuve aplicando delineador por debajo de las pestañas y rímel, ¿ok? No apliqué más nada, no estuve aplicando pestañas postizas para que no interfiriera en el delineado, ¿ok? Mi punto de vista sobre estos delineadores, chicas. Siento que no vale la pena. La verdad es que no, quiero ser honesta con ustedes. Por el precio que maneja, no vale la pena. $130 pesos. Un plumín que sí tiene una buena punta, muy delgadita y súper precisa, pero se le va el color. No puedo ni terminar el primer delineado cuando ya no hay producto en la punta. Quizás solamente me funcione para hacer la colita y de la colita de la pestaña hacia adentro del ojo hacerlo con otro delineado. Pero no es el caso. El caso es utilizar un solo producto y terminar el delineado con un solo producto, ¿ok? El tono negro no es tan intenso. Yo, la verdad, aquí yo no lo siento intenso, intenso. Siento que le hace falta más intensidad. Sí pigmenta, pero le hace falta intensidad. Sí es precisa la punta, pero le falta color a la punta del plumín. Hay otros mejores en el mercado, mucho más económicos. Abón lanzó este de Marc. Este es un producto que es súper mega pigmenta y tiene una excelente duración. Y su punta no se seca para nada y funciona súper bien. No es el caso estar esperando para que el producto llegue a la punta y poder utilizarlo. La puntita aquí donde la estoy aplicando yo, solamente así la puntita, no pigmenta. Si aplico así, ahí sí me suelta producto porque todo está aquí en lo grueso, en la punta. Ya no le llegó el color. No lo siento un negro intenso, como les comento. Y aparte la duración, chicas. Voy a retirarlo con una toallita húmeda y se va súper rápido. O sea, súper mega rápido. Sí, también el de Marc, pero pigmenta mucho más. ¿Ok? Siento que la duración va a depender del tipo de tu párpado. Y sobre todo si lo mojas, si lloras, se te va a correr el delineado. Yo tengo muchísimo cuidado al utilizar mis delineadores. No me lagrimea el ojo, no se me irrita. Y tampoco lo ando tallando, ni quitando, ni nada. O sea, yo aplico mi delineado y ahí lo dejo. ¿Ok? Como les comento, no siento que valga la pena porque... Pues ustedes ya saben que este prosa es súper económico. No pasa a los 20 pesos o 30 pesos, dependiendo el lugar. Es ultra pigmentado, ultra duradero. Un color súper intenso. Y tiene una brochita súper finita, delgadita, que a mí me encanta aplicarla. Y utilizarla. Y es muy precisa para mí. Hace que yo haga mi delineado grueso, delgado, como sea. Me encanta. No me quiero imaginar utilizando este delineador con una sombra súper... Con un ojo súper producido, con glitter, con escarchita, con algún producto. No va a pigmentar. O sea, no te va a hacer un buen delineado. Y un delineador del diario que solamente sea para la colita. En 130 pesos siento que nos vale la pena, chicas. La verdad es que no me gustaron estos delineadores. Si aún se quiere innovar con nuevos colores, incluyendo, porque ya ahorita casi todas las marcas manejan distintos tonos. Pero siento que no. Que le faltó muchísimo. Esto es con el tono negro. Les voy a dejar también un videito, chicas, utilizando el tono Sea Emerald. Es este tono que tengo por aquí. Es un tono verde bellísimo. Pero de igual manera. Lo estuve utilizando. Y miren. No pigmenta la punta. Se le va el color a la punta. Quiero como que cortársela. No importa hacer el delineado grueso. Entonces, tengo que doblar el delineado. Y aplicar producto. Y ahí sí me aplica producto. Como que lo tengo que exprimir. Porque así, miren. Es muy raro que me pigmente. Entonces, como que el producto no baja a la punta. ¿Ok? Les voy a dejar un videito utilizándolo. Para que ustedes chequen. Pues cómo se comporta este delineador. Chicas, pues de los tres tonos con los que yo cuento. Voy a estar utilizando el tono Sea Emerald. Es un tono verde. ¿Ok? Pues viene así. Nos dice Graphic Liner. En mi párpado, chicas. Solamente estuve aplicando corrector. Y lo sellé con una sombrita beige. Porque tengo que sellarlo. Porque si no, tengo párpado graso. ¿Ok? Me gusta bastante el delineador. Tiene esta punta súper larga. Y bien delgadita. Bien finita al final. Y vamos a ver cómo se aplica. Voy a comenzar aquí, chicas. Y así. Se ve negro ahí. Pero yo aquí la estoy viendo verde. Gracias. Bueno, ¿cómo miran el tono, chicas? La verdad es que el tono es un verde intenso, pero no sé, como que seca muy rápido, seca el producto muy rápido. Eso pues está bien porque no se te hace un reguero ni un batidillo en el ojo, pero no sé, siento como que me falta aquí, como que se me hizo un parche aquí. Y miren, no lo puedo pintar y si le paso la punta, es que a la punta se le fue el color, chicas. Entonces, voy a aplicarlo así aquí. A la punta se le fue el color y ya no me pudo rellenar aquí el final del delineado. Porque como que con la sombrita el plumín se manchó. Entonces, lo voy a limpiar. Y vamos a ver si me pinta bien. No, chicas. O sea, como que se secó entonces. Ay, no sé. Siento que le falta un poquito más de jugosito. Sí, el color está súper bello. Es un verde, verde, verde bandera intenso. Un verde oscuro. Pero en la punta me quedó a deber. O sea, no me la rellena bien. ¿Ok? Voy a... Lo tapé y lo puse así. Y a ver cómo... A ver si ahorita me aplica aquí. Voy a volver a remarcar. No, miren. No. Como que nada más me sirvió para un ojo. Voy a... Aplicar aquí. No me quiero aplicar, chicas. Miren, a la punta se le fue el color. No sé si es porque se manchó de sombra. Y ya no quiere... Sí. Y ya no quiere pintar. Definitivamente, chicas, no funcionó este delineador. Solamente me sirvió para un solo ojito. Para hacer el delineado de un solo ojito. Y ya para terminar este, chicas, ya la colita no se ve intenso el color. No pude terminar el final. No pigmenta. Siento que la punta se llenó de producto que tenía yo en el párpado. Del corrector, de la sombrita. Pero eso me da a entender que con un maquillaje de sombras más cargadas o de glitter no me va a pigmentar. Se le fue el color a la punta. A la punta, chicas. Miren. Miren. Si yo nada más paso la puntita, no me aplica color. Si lo doblo, pues sí. Ahí en el... Pues en el tronquito se puede decir. Sí, hay bastante producto. Pero no sé cuánto tiempo lo tenga que dejar así para que regrese el color a la punta. Que es lo que a mí me interesa porque eso me ayuda. Pues obviamente hacer mi delineado, pues delgado, alargado. Entonces no me funcionó totalmente. Lo estuve dejando así bastante tiempo mientras pegaba mis pestañas para terminar el delineado. Pero no. No pigmenta. Y otra cosa. Este tono, pues si le paso una toallita húmeda. Se va totalmente, chicas. Vamos a ver. Aquí tengo que... Miren. Aquí tengo producto. Y si le paso una toallita húmeda. Es que esta ya se estaba secando. Voy a tomar una toallita húmeda nueva. Este húmeda, húmeda. Si le paso, se retira todo. O sea, el producto no es a prueba de agua. Si se retira... A ver aquí. Se retira totalmente. ¿Ok? Ok, chicas. Pues ya para finalizar, les quiero mostrar el último tono que estuve adquiriendo. Se llama Blue Waves. Es un tono azul súper bello, súper bonito. Este está nuevecito. Apenas lo acabo de abrir ahoritita. Y este, pues sí. Pigmenta la punta. Miren. Ahí sí. Es como un azul celestito súper bonito. Este sí, chicas. O sea, está nuevo. Es este tono precioso. Sus tonos están muy, muy bonitos. Pero les hace falta, pues, que la punta no se seque. O sea, se les acaba el color en la punta y hay que esperar. Es perdida de tiempo. Y aparte, los colores sí son bonitos. O sea, el Blue Waves, el Sea Emerald, es bonito el color. Ahí está. Al negro, pues sí, es pasable, pero le falta un poquito más de intensidad. El tono negro. Sea Emerald Blue Waves. Pero, pues, para finalizar, siento que no. No valen la pena. No se los recomiendo. Tienen un precio muy elevado. Y, obviamente, pues, sí, los voy a seguir utilizando hasta que se terminen. Y voy a... Siento que tengo ganas como de cortarle la puntita así sesgada. No importa que me salga un poquito más grueso el delineado. Porque, pues, tiene la punta súper fina. Pero no le llega el color. Entonces, pues, bueno. Ahí está mi experiencia con estos productos. Espero que les haya gustado este videíto. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Las quiero mil. Bye.